Nosotros somos Los Hijos de Morazán Somos Los Hijos de Morazán Ya, 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 solo eran esas veces Es que me dejé llevar, loco, perdón, arrancamos Nos vamos Triple X Guata, guata Con el plan B Y mandalo al carete Yo quiero es una gata Lento, lento, lento Lo que yo quiero es una bellaca Lo que yo quiero es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Ua, 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 guata Con la cintura, muévela Con la cadena, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Hay una que dice ¿Cuál es? Hay una que dice Y hay una que dice Y Funko, tapizando Y AD Tapizando Y tú, tapizando Y todo tapizando Hay una que dice también ¿Cuál, cuál, cuál? Una muy bonita que dice Un osito dormilón Me dejaron Y un besito de despedida Ella me dio Que se fue el primer día En que yo me enamoré Y ahora sí Y ahora sí Una despedida Ella me dio Si me vuelvo a morir No te culpen a ella Culpen en mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No te culpen a ella Que me enamoró Sin conocerla Y ahora sí 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 Es buena rola Es buena rola Queda una bachata ahí En eso Bueno, y yo digo Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarle Solo lo veo rezarle Cupidón lo desechará Solo masticarle el bloomer Cupidón lo desechará Y con solo besarle las patas Cupidón lo desechará Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No te canso de besar Dice Lo siento por la hand, papá Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien Una rola más Por mil estrellitas Vaya, 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 vaya Tire, tire, tire Vamos a ver Que andamos ahorita Andamos ahorita Activados Andamos complaciendo Con la punta Vaya, vaya, vaya A todos ustedes Si no nos echamos Aquella que dice ¿Cómo dice? ¿Qué sigue ahí? Y después dice Banana Baila en punta dicen Ah, es que ahí son de 500 estrellitas Gracias Andrea, Raquel, pero dicen que no No, 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 es que ahí va más caro Bueno, bienvenidos muchachones y muchachonas A este bonito programa que se llama Los Hijo de Morazán Usted lo está disfrutando en su casa, cuéntanos En el teléfono, en el trabajo, en el tráfico Hay mucha gente que nos sintoniza De diferentes maneras y para nosotros siempre Es un gusto que usted esté Del otro lado de su pantalla, ¿ok? Hoy tenemos un tema bastante bonito Como ya lo miramos en el Caption Pero antes de todo eso Hay machaca que cumplir y hay saludos Que dar y vamos a presentar ¿Puedo presentar yo? Vaya, vaya, vaya Quiero presentar a mi lado derecha Al hombre Lado derecha, dijo ya Es que con los chinos lo he arreglado bien A hacer bulla A hacer bulla Bueno, quiero presentar a mi lado A mi lado derecho Está el hombre que usted lo conoce Como José David Altamirano El hombre que tiene de mascota Un super perro Que es una raza bully Que se llama Pantro También el hombre que trabaja En otro medio de comunicación Que es presentador Y que Miguel Caballero Leib En reinteradas ocasiones Ha dicho que es el hombre más guapo De Honduras Él es Él sabe Él sabe El hombre es clave Cazando en la nave Que se traje bajo llave Un peligro que ande doble En el fallo Tú sabes doble Que rondaron los anormales Ahí está Hoy miércoles 8 de febrero El traiga de febrero El traiga de febrero El arruino de febrero El jodo de febrero A 6 días De que le toque dar regalitos A todos ustedes Que quieran acaparar O mantenerlo Que ya acapararon O quieren comer A estas alturas del partido Ya deberían de tener El presupuesto hecho Ahorita hay reservaciones En un montón de hoteles Estoy seguro Y moteles también Es el día de los moteles Sí Fijo Y también hay que saludar A mi lado derecho Ahora Ahora le deseo Que vamos de derecha Pásame como el dominó Ahí Ah bueno A Carlitos El siempre coqueto Siempre feliz El siempre ameno El de los lentes redondos Ya 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 Ajá Carlitos Hola everybody Welcome to the jungle My name is Charlie Zaniguer Es que no gritan mucho Mi nombre es Charlie Zaniguer Ahí está Y estoy ready Para el bonito show De esta noche Que trae alegría Trae sandunga Trae buenas noticias Trae mucha risa Tienen otro podcast Aquí enfrente casualmente Sí hombre Y le vamos a pasar Los micrófonos En cualquier momento Pero los de carne Acomode usted Ponga sus asuntos comestibles Por ahí Una Pepsi Una App O una Link Bien helada Porque vamos a empezar Con el show más caro Y más pegado De Honduras This is The Cute Show Everybody 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 Eh Roadshow body Eh Bueno Ahora saludamos Al DJ de DJs Él es el más contento De todos El que nos muestra La alegría Es la cara sonriente Del show Y los presentamos Con bombos y platillos Él es el DJ de DJs Que desde que están Los hijos de Monazán Cobra más caro Cobra más caro El DJ más caro de Honduras Él es DJ Chaval DJ Chaval Pero si han preguntado Bueno Para que todo Tapa la ref Y este Papi papi La machaca Y el patrocinador La machaca A menos que te pongas Ah no Si se mira Si se mira Si se mira Si se mira Pepsi arriba Si se mira Si se mira Es botecito De agua azul Chiquitito Mira ya vero Mire buena noche Yo le quiero dar Como siempre las gracias A todas las personas Que están ahí De lunes A viernes Apoyándonos a nosotros Porque Los jueves Los viernes Los sábados Y los domingos Que no tenemos show La gente está activa En el YouTube Y en el Spotify Ahí están activos Y compartiendo también Las historias Y todo lo que subimos En redes sociales Dentro de unos minutos Mi compañero y yo Vamos a saludar A las personas Que han compartido A los que no comparten No 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 Básicamente no Gracias a ustedes El bonito show Está caro Está caro Está caro Y el show de hoy Es bien caro Es que está bien duro Hubo inversión Las tipas duras Espérate Las tipas de Honduras Están bien duras Ajá Ajá Para finales de febrero Le tenemos una sorpresa Con un invitado Que ya está confirmado Uuuu Pero no podemos decir nombres Es que siempre decimos Y nos alevayas No Por eso ¿Cuándo? Ah Con Cosley No, pero son cosas Que Sale de nuestro control Después salió con Cosley Claro, claro Claro Ese invitado La gente no se lo espera Papi No, no, no Sí, la gente no se lo espera Y también ¿Lo ponen ustedes En el nivel de flow A la parte de Juan Pazurita? No No, no porque Él no tiene tanta exposición Ah, huevo Sí, pero Pero relevancia, sí Hay relevancia Relevancia totalmente Pero fíjate que yo no sé De quién están hablando Ah Ah, eh Eh Estamos organizando El party El mejor party Que la ciudad de San Pedro Sula Jamás ha organizado Eso es cierto Y eso sí es un hecho Sí Lo que todavía no le podemos confirmar Es por cuestiones técnicas Pero Es la fecha Pero sí Dentro de poco Viene ese ventazo Fíjate que Está viendo el programa De los trabajos Ajá Que te lo pueden ver en YouTube Y escuchar en Spotify Sí, sí, sí Que el chaval está haciendo Un super outro Para terminar el programa Al final Que el chaval dice Bueno, ya está el invitado Ya está el lugar Ya estamos nosotros Para los de Sunset Ya está vosotros Lo único que falta es Y todavía vamos a decir Tú ¿Va? La preventa Arreglar la preventa No nos falta Todo el outro Se lo votó Chaval Mírenlo Mírenlo Normal Normal en nuestro show Como Uyro Que manda el papá Bueno, pero sí En esta fiesta Sí vamos a tener preventa Vamos a tener con nosotros Carrizal La Sosa Habrá gente que los conoce Habrá gente que no Sin embargo Puede buscarlo usted En las redes sociales Son unos tipos geniales Que hacen música urbana Pero en una banda No hay DJ Sino que es Con pura banda Instrumentos Calidad musical Correcto Sí hay DJ Pero hay banda Y es el show Y es lo bonito De Carrizal La Sosa Con una super banda Entonces va a ser Guatahua Pero como Pero Adiós amor Me voy No, no, no Así No, no, no Es que hay nada O sea Hay un bajista Guatahua No, no, no ¿Me dan permiso? Dele, dele, dele Dato importante Para la gente que está En Estados Unidos Escuchen ustedes este número Ok XS Diez Diez camisas Small Veintiuno M Veintidós Y L Tengo trece camisas Ok Ready para venderla ya De los hijos de Morazán Y Hermorita Me va a mostrar Cómo son las camisas Así que usted No ande preguntando Nada Usted solo dígame Chaval Dos Quiero dos Quiero tres Quiero cuatro Sí Me manda Me manda La dirección de su hogar Y DJ Licona Se va a encargar De hacerle llegar Su camisita Correcto Este es para la gente Que está en Estados Unidos Ahí está Mire Es Licona Pero por lo menos Tiene el codito ahí Cortidín Sí se ve bien el codo Sí está nítido Esa fue la primera camisa De los hijos de Morazán Esa es la original Esa es la primera edición Y no volverá a salir Esa no vuelve a salir Esa no vuelve a salir Pero ya está bien cool Yo lo he usado En el Sí No todos Todos tenemos esa todavía Y el material es bien bonito Esa camisa Ah huevo Les voy a dar el número De whatsapp por aquí Y usted me escribe Me manda la información Que yo pedí El nombre La talla Y la dirección exacta De su casa Porque yo no quiero Que anden diciendo No me ha llegado Que no es el que Que busca Y no le ha llegado A nosotros Y el bombazo A Amazon es pedo El bombazo del precio Lo tiro en privado Ok Ok Es para ti Es para ti Bueno rápidamente Chicos y chicas Chicos y chicas Chicas Les parece Si antes de entrar Parece error de micrófono Pero fui yo Que me traje Sí yo sé Compañeros Compañeros Dígalo Acá siempre hay mami Hasta en las pulperías Venden la pastilla El día después Acá siempre hay mami ¿Qué es eso? Es la respuesta Que dan los pulperos Cuando le preguntan ¿Qué pasa? Oh damn Franklin Navarro Mil estrellas Gracias Franklin Entonces La pastilla anticonceptiva De emergencia Fue aprobada Por la Secretaría de Salud En caso de que una mujer Haya sido víctima De abuso sexual En pulperías Y droguerías O No es que Porque es que Esto se puede interpretar Que fueron abusadas sexualmente En pulperías O droguerías No Sino que en pulperías Y droguerías Las puede encontrar En San Pedro Sula Se venden sin ningún control Y pues le preguntan a la gente Y la gente Aquí siempre hay mami Es la respuesta que dicen Y de acuerdo El 20 de enero Se publicó en el diario oficial La Gaceta La autorización de la pastilla El día después En el artículo Artículo Mira Artículo Siempre y cuando Siempre y cuando haya sido Abuso sexual Hay un ítem Hay un ítem Es que para nadie Es un secreto Para nadie Para nadie Es un secreto Que la pastilla Para el día siguiente Siempre se ha vendido Clandestinamente Nuestro padre Sí, sí, sí Correcto Cualquiera de ustedes Que está viendo No se haga No se haga el que no la ve Usted sabe ¿Dónde venden, hombre? Usted sabe Ay, que me cae mal Usted pulpero Usted la vende a 120 pesos ¿Usted ha recurrido alguna vez? Sí, una vez la compré 80 A mí una vez Fanconi me dio el paro Yo Porque me daba pena Yo no acuerdo Yo le dije Fanconi Usted sabe Y él me dijo Aquí en Pride Papi Entonces Fuimos allá Por el mercado rápido Ajá Yo le pulperé Y le dije Fanconi Que me da pena No te preocupes, homi Yo aquí ya tengo Afiliación Ajá, Fanconi Otra vez Tiene puntos ahí Sí, y ya le tenían En bolsa de papel En bolsa de cafecita De papel pan Sin bolas Sin bolas Y me decían Venga por los tic tac, va Ahí le dieron Venga por los tic tac ¿Cómo que la gente Escriba ahí en los comentarios? Ahí está ¿Cómo pedían ustedes La pastilla para la mañana siguiente? David Lemus Sí, es cierto Esa es buena pasada ¿Cómo la piden? ¿Cómo la piden? ¿Cómo piden los tenis? ¿Los tenis o la pastilla? ¿Cómo la piden? Es pasada Ah La de 90 La de 90 Dice Yo la consigo de 90 bolas Inbox Deme la de 90 Dice Esa pastilla en pandemia Estaba a 300 lempiras David Lemus Es que se habían como Me imagino que había reducido La cantidad Porque todo el mundo Encerrado Yo decía todas las siglas Me da una PPM Una PAE Una PAE Una PAE Ah, sí, ¿por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué PAE? Sí, sí Mire, aquí dice PAE por sus siglas Pastilla anticonceptiva De emergencia Ah PAE Ya se llama así Sí, así le pusieron Según el artículo Sí, sí, sí Porque antes se llamaba Píldora para mañana siguiente ¿Cierto? Sí Y que también en el cartoncito Me contaron que así decía Ey, mujeres Y honestamente ¿A qué sabe esa pastilla? O sea ¿Les da gruritas? ¿O cómo es la cosa? Porque yo quiero saber Pero yo nunca me lo he tomado Serían dos peras Dicen, ajá Entonces, por ejemplo Hay unas pastillas Que yo me tomo Para el dolor Que si yo me lo dejo Mucho tiempo en la boca Vencida me la dieron Se me pone agarrosa Agarrosa la boca Vencida me la dieron De esto chineando ahorita Vaya, ahí está Ahí está una parecida A la que usamos Allá en el barrio De la frase Porque ahí puso Guti Lara Deme una chinchuimaldi Y allá en el barrio Nosotros le decimos La house of pleasure Bien Que Puchica Que hay que latirar Sí, pues De una chinchuimaldi Y nada La gente buscaba Sus maneras Y sus formas Bien, bien Ahí la señora No lo buscaba uno El mal llamado Desparaditante Como hay pago aquí Desparaditante Pecto de inmola Empatía Pecto de inmola Todos los síntomas De embarazo Danny Ponce No sé que El contexto de eso Qué tonto Hace cuatro años Me la vendieron vencida De Jennifer Andurá Qué tonto Bueno Pero esa es la noticia Ojo De que Es que esta pastilla Gente Es de emergencia Sí Es una emergencia De repente Pues se rompió Un reservativo De repente Alguna situación Ahí incómoda Que los hipóteses Fueron verdad Accidentalmente Es que son niños Usted no los puede controlar Ok Ok Les quiero hacer Una consulta Pastilla anticuajo Les quiero hacer Una consulta a usted Ajá A la mujer Ajá Le descontrola A su periodo Una A uno de hombre Le ahorra bastante billete Efecto secundario Bueno Ese Buena pasada Ajá Sí No Alguna Bueno Es una leyenda Un mito urbano Va 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 Una vez Una vez estaba Una chava Y le preguntaron Te miro Te miro Así como pasadita De libras Es que Pastilla Me tienen Agile No Pero hablaban De la Yasmín De la Yasmín No hablaban De esa No De la de control De la de control De la mesillina Deme una matracatachito Te me alejas De esa muchacha Le haber dicho A la novia Por favor A esa muchacha Que bárbara No pero Ahora ponen chips Yo Yo he escuchado Por ejemplo Lo que Que le debilita La matriz Eso no sé Si es real Pero Bueno Que la chica Responde Cuál ha sido La experiencia Si las han tomado No son esquirol Si las recomiendan Porque Mira Algunas chicas Han tenido Males experiencias Por supuesto Danny Ponce Descontrola el periodo Dolor de cabeza Malestar estomacal Sueño Esos son Los síntomas O algunos de los síntomas Dice ella Por eso es que La recomiendan de emergencia O sea Una ya Al año De repente Que usted hizo el pecado Y de repente Pues va Si porque aquí Todos nosotros Ceteamos con condón Y nosotros le decimos A usted Que use a usted No es que Yo no ceteo No yo tampoco Porque este año Yo dejé de cetear No pero yo estoy con mi amada Bueno si Impolutos Oh y Lo dice Victoria Dama No tiene pruebas ella ¿Hay alguna otra noticia El día de Ah hoy Dice la gente todavía Que me da cólera Yo tengo alguna otra noticia A ver Estamos listos para Valentine Sabe que se ha disparado Se ha disparado La venta de Perfumes eróticos Juguetes sexuales Puros Veladoras Para la noche apasional Que se viene la próxima semana Las ventas están arriba Y los panties No estarán disparados Sí también La ropa interior Por supuesto También citas en restaurantes Por supuesto Las flores Los perfumes Todo está para arriba La gente está haciendo Sus reservaciones Está yendo por sus compras Por sus juguetitos Para prender esa noche Apasionada Que se viene la próxima semana ¿Qué opinan ustedes de esto? Pérez Y usted ha consumido pastillas ¿Qué tiene que ver Las flores Con esos juguetes Que puso Memo ahí? No son flores No esperate No no esperate Esperate Ahí puso Memo una pasada Hay unas cosas ahí Que no sé para qué son ¿Qué es eso a mí? Es Eñe Memo No Y a flores Es que andó flores Es que Solo Solo compraron las ramas Y son cachas de bici No son corales Son corales para Para la piscina Es la nueva moda Así como los arbolitos de navidad Que la nueva moda Es que no tienen pelitos Solo es la pura rama Así son estos Vaya ¿Cuántos en el chat Son producto Del mes del amor y la amistad? ¿Cuántos nacieron en noviembre? Vaya Ahí cuántos Levanten la mano sin pena Sin miedo Soles pervertidos Ese Memo Vaya Ese Memo Ese Memo ¿En qué mes son ustedes? Julio Yo enero Julio Yo también soy Julio Ah ok Iglesias Católica Apostólica Romana Evangélica No Tenía que haber cambiado La del alfa Había dicho Bueno Ya estuvo Ustedes Para su novia ¿Ustedes ya tienen algún plan Para su mamá o algo? Ah para Para su mamá Si yo tengo un plan Pero tengo un secreto Pero cuéntelo Que ella no está escuchando ahorita ¿No era que no está bien? Ella no está bien Es que es surprise Es que ella está trabajando Y ella trabaja Ah si es que Ella no tiene tiempo Para estar viendo esta cosa Lo va a llevar Para la playa A Dubai Ahí dijo Dubai Las playas de Dubai Pero no le diga No no lo vamos a hacer ¿Vos chaval tenés algo Para el día de la mañana? No papi Yo estoy en otras cosas Trabajando Irina No si le voy a dar sus detalles Pero ya no Vaya por ejemplo Ya no estoy en la etapa De su niña yo pues De enamoramiento O sea que Irina Ya no se merece Ese cariño Papi O sea que ya después De que la preñás Ya te va la chancleta A tu mujer Ya no le das cariño Ni la sacás Porque Vaya comparemos Vaya Los planos que les mandé A ustedes yo Tienen valor pues Ah si Él dice que vos estás en nada No 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 Él va a brincar Él va a brincar A esa etapa ya Si A los cuantos años Uno compra la casa chaval No no Ahí no se Ahí Tacaño de chaval Tacaño de chaval No no Bueno Que opina la gente A mi que no justifique Es válida la acción del chaval Bueno Él sabe su economía No pues No lo voy a decir Lo voy a decir Para que la gente Deje de atacarme Vaya 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 Gracias a Dios Gracias al bonito show Y muchas otras cosas Bendiciones Acabo de adquirir Dos terrenos En Santa Bárbara Vaya Gracias a Dios El mando patrimonio Para tu familia Ajá Que ella Que ella Entonces lo que hace Es que llévate una toalla Entonces Para el terreno Entonces yo le digo No yo le digo Mira amor Estamos invirtiendo Y lastimosamente No tengo yo Para que las redes sociales No la ataquen Ahí aquí en su mente Hablando en serio Obviamente en Valentine Es diferente un detalle De novios A un detalle De matrimonio Estamos claros No por supuesto Entonces usted Si está en el noviazgo Pues usted va de repente A arreglar una cenita Flores Que se yo Y aún Si usted está en conquista Es otro regalo Es distinto Es otro regalo Si es otro regalo Por supuesto Es diferente En conquista Es más caro O es más barato El regalo Más barato Más barato En conquista Es que en conquista En conquista Usted decide Es que uno no se mide Dos mil dólares No es normal Yo tengo pensado Regalarle la vaina Desde la espada Las uñas Los pies El overhaul Le vas a dar Yo creo que sale bien No sale tan descabellado No ese no es el overhaul Ese es el lavado Y chapuceado Oh Dayana Reyes Que pasó Que locura Mire Que pasó La voy a bloquear La voy a bloquear No no espere A ver que dice Ahora Hay hombres que utilizan Una que otra pastillita En En asuntos ahí Para En febrero Para super coronar ¿Han utilizado ustedes Algunos de esos poderes O no han probado? Yo le quiero contar Una experiencia Ah cuente la experiencia Probó Probó los poderes Una vez Estaba en la casa De un alero Que estaba la novia Del maje Y entonces el maje Me dice Abre la refri Y mira una pasada Ahí va Bueno y esto Que es loco Esto es lo que tiene Contenta mi mujer Vamos le dice Mira Si o no está pasada El mero flow El mero flow Ajá Si Ajá Ya papá El mero flow El mero flow Entonces el maje Me dice Pero una copita No me loco Yo que no No me loco Me dio una copita Bueno Senté Y le senté a la mujer Y le senté a la mujer Al ratito Cuando el maje Le digo yo Loco Anda a comprarte la birria No broma no De repente yo Abro la La refri Al rato Ponga como la media hora Jami saco la La birria Y vengo yo A abrir la cerveza Abre la cerveza Ajá Y topo Jami roso Con la esquina Del mueble De ahí Solo tope Te lo prometo Solo tope Que locura Que dura este banco De verdad Cuanta tipa dura Cuantos muebles duros De verdad loco Esa cuestión es Es potente Ajá Y usted que está de toque Es potente Esa cuestión Usted aún sabe Memo Usted se ha usado Poderes Está natural todavía Que ñiñe Ha utilizado Poderes Potenciadores Y usted Colochini Solo para probar Por curiosidad Yo siento que la mayoría De jóvenes mienten Respecto a eso Yo antes alguna vez Lo han probado Yo por mi hijo Salomón Que nunca Nunca lo han probado Nunca Nunca ¿Vos? ¿Vos? ¿Ustedes? No fíjate que no Y si me hubiese tocado usarlo Pues lo digo Pero hasta el momento No me ha tocado Movió la cámara Colochini La central Es que yo he escuchado Un mito urbano Acerca de esos potenciadores Y la dejás así Gordo inservible Hombre Hombre Chaval Chaval que no parece Que dicen que a veces Cuando los caballeros Se acostumbran A utilizar esos potenciadores Ya después no funciona Si no es como el potenciador ¿Usted cree? Si Pero para eso Tienes que agarrarlo Con Si tenes que agarrarlo Como Como Skittles Como Skittles Bueno ¿Alguna otra noticia en el ambiente? No No ¿Alguna otra informativa o no? Yo quiero hablar sobre La inteligencia artificial ¿Y cuál es la última? Es que Es que no me dejan hablar Pero tiene alguna novedad ¿No? ¿Va a actualizar con algo O no va a avanzar? ¿Cómo es la cosa? Es preocupante Es preocupante Que la gente Está utilizando mal La inteligencia artificial Hombre La vez pasada Estábamos con unos amigos Voy a terminar la historia Aquel día Que no la terminé Ajá Estaba con unos amigos Y ellos estaban diciendo De que ellos En los trabajos de la universidad Ya no los hacen Es que ya no los hacen ¿Para qué? Si ahí ponen todo Y como te digo Redactan la cuestión Y ponen Por favor Que sea redactado Por alguien Pero la inteligencia artificial Es pagada No Ya 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 No Es que Hay pasadas pagadas Y hay pasadas que no Por ejemplo Lo del chat No es pagado Eso es gratis Entras ahí Y armas tu cuenta Bueno Gracias por la información Señor Cantamos Cantamos Para Diana Reyes Pero es que hay varios Cumpleañeros Pusieron aquí Digan ahí Quién Y cantamos una sola vez Yo tengo una Yo también Y la uso diario Para oignar Exactamente Se llama ella Ema Dos Santos Le puso nombre Ema Dos Santos Así le pusieron ¿Y cómo van a ser Con tantos nombres? Pero está en Brasil Muy bueno A todos los cumpleaños A Ema Dos Santos ¿Y quién más? Ema Dos Santos Diana Reyes Diana Reyes Y Y José Miguel Rivera Bueno Antes de cantar Saludos para José Miguel Rivera Diana Reyes Y Ema Dos Santos Porque lo vamos a cantar una vez Ok Y el flow ¿Dónde celebran ellos? Ellos Vaya Vaya 3, 2, 1 Y ¿Dónde celebran ellos Por año? ¿Dónde celebran ellos Por año? ¿Dónde celebran ellos Cumpleaños En los deportes Deportes ¿Qué está pasando En el mundo de los deportes? Adelante El día de hoy Ah, ¿qué pasó hoy? ¿Ustedes saben quién es? Lebron James Lebron James King El King Es el nuevo rey De la NBA En puntos El día de hoy Se convirtió En el valcatebolista Con más puntos En la historia De la NBA Ok Le damos un fuerte aplauso A nuestro amigo Hermano Es alero mío Es alero mío De Kim James Y fíjese que Cuando llegó Zlatan allá Les conté la pasada allá Cuando llegó Zlatan En Los Ángeles Lebron le mandó una Ayer se coronó así Le mandó la camisa Lebron James A él Entonces Ay, Zlatan La firmó Y se la devolvió Merecido ¿Qué nivel? Dijo Zlatan Que la firmó Y se la devolvió Felicidades Ahí te mando Sí, pero Lebron ayer En el partido No recuerdo Contra quién fue 38.390 Míralo a mí Eso debió de puntos Y el El antes El que tenía el récord Antes llegó Se apersó Y le dio un balón De básquet Como Transfiriéndole la corona A Lebron James Que para muchos es The GOAT O sea, el mejor De todos los tiempos Sí, habrán Diferentes Opiniones al respecto Pero bueno La estadística Ahí está ¿Quién es el del lado izquierdo? Vaya Por 300.000 empiras 400.000 empiras ¿Quién no va a ver quién es? ¿Quién no va a ver? Perdió Yo le tenía ahí 400.000 empiras The New Big Step Ahí está Bueno, felicidades a Lebron James Por su éxito Hay muchos fanáticos De la NBA en Honduras ¿A usted le gusta el baloncesto? Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta jugarlo más que todo Ah, le gusta jugarlo ¿Verdad? ¿Jugarlo sí? ¿Le gusta jugarlo? A mí jugaba Ah, jugaba ¿Usted sabe 5 jugadores de la NBA? Le puedo mencionar 25 25 Dígame 5 Lo que pasa es que el tiempo apremia Y tenemos que continuar con el bonito show ¿Sabes qué otra cosa? Ya se sabe también ¿Qué se sabe? El pasado del Super Bowl Pero ya se sabía, pa Bueno, por eso le digo Pero comentenme Ah, sí Es que es el fin de semana Es el fin de semana Fin de semana Hey 12 de la noche ya Tú te preparas Mucho corillo mañiña Tapita el año Tienes que estará bien maquillada Todo está ready Para el Super Bowl Ah, a mí Qué bonito le queda Entonces El logo de Jordan Sin ver la pantalla Aquí, aquí El logo de Jordan Ajá ¿Ustedes lo recuerdan Con short? Uy ¿O con pantalón? Ese no es El logo de Jordan Ese no es Espere, espere El logo de Jordan Lo recuerdo con Oh, es que no me acuerdo Tal vez pantalón Tal vez pantalón ¿Panta Jordan? No Bueno, no sé No lo recuerdo con short ¿Con pantalón Jordan? Ah ¿El Jordan? El de la Sí, sí, sí Ok, pero el logo Dice usted El logo, el de los tenis Este Yo no recuerdo Que esté con short Este Sí, no, yo sé Yo sé Pero es que no lo recuerdo Guaya Ajá La gente Lo recuerda con short Pero en realidad Es con un Como jogger Con pantalón El logo oficial Yo ya sabía Esa foto, esa foto Esa foto Esa es Donde sale el logo Pero rapidito Y lo quitas Y mucha gente Piensa que es Con short Ah Ya, quítelo Ajá Yo le dije Es un efecto Mandela Mandela ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque yo miré recién Last Dance Y ahí sale cuando ellos Grabaron esa campaña Cuando grabaron esa campaña Que antes iba a ser De otra marca Esa campaña Con short De la gente Soquetes todo Todo Un soquete Que la campaña era Sé como Mike Ajá Sé como Mike Be like Mike Be like Mike Like Mike Ok Y hay una canción Que se ve Una canción Una película Que se llama así Like Mike Buenísima Que es de aquel burrito Pao Wow ¿Cómo se llama? Pao Wow Pao Wow Ey, les digo algo Ok Cuesta un huevo Que entren al tema Ahorita vamos al tema La gente dice eso Ahorita vamos al tema Porque la gente La gente sabe Que somos de la calle La gente sabe Que somos de la calle La gente sabe Que somos de la calle Ok El tema de hoy De today Cuesta un huevo Pero un huevo Y para eso Hoy es show caro Todos sabemos Que los huevos Es algo Que está caro En estos tiempos Y no creo que solo en Honduras Sino que en todos lados De Latinoamérica No sé en Europa Pero Latinoamérica He visto en todas las redes sociales Quejas con respecto a los huevos Algunos países Sí, los ciudadanos Están quejando Incluso en Estados Unidos En algunos países de Sudamérica Los huevos Han aumentado sus precios Pero Jomi Le tengo una noticia Nosotros somos un show caro Obvio Nosotros somos un show caro Un show poderoso Y el tema de hoy es Cuesta un huevo Cuesta un huevo Y para eso trajimos Los más caros No uno Los más caros Los más deseados Por todos Son los huevos De los hijos de Morazán Ahí se los pusimos enfrente Ahí se los pusimos enfrente Para que usted Elija cuál huevo quiere Ahora Si no los ven Los puedo poner en la cara O sea de frente así Para que la gente Entonces mire La dinámica de hoy Es que vamos a hablar De cosas que cuestan un huevo Y por este lado Puede ver usted Que hay letras Ok A B C D E F Ok Y por este lado Pues ya cualquiera Estuviera enfocando ahí Y por este lado Pero con aquella No ya no Está No toque mejor El 1 2 3 4 5 6 Entonces Vamos a pedirle a la gente Miren que mire las tomas Que va a dar el memo Con la móvil Esa es la cámara móvil Es el dron La grúa Entonces Aquí está Miren Aquí están los números Miren 1 2 3 4 5 6 Perfecto Y por este lado De acá Están Las letras Que enfocado Enfocalo A B C D E F Entonces Vamos a ocupar Su ayuda Querido público Para que usted Nos pueda decir Una letra Y Un Una Y dos ¿Y dos qué? Pero dos qué Tienes ahí Y un número Para nosotros elegir Cual vamos a De qué fila vamos a agarrar el huevo Y vamos a Vamos a hablar de estas situaciones Que cuestan un huevo Pero antes de eso Yo le traía Usted sabe de dónde proviene La palabra O la frase Cuesta un huevo Ajá ¿De dónde viene? Viene del Viene del latín cuesta Y del hebreo huevo Que dice Cuesta un huevo Cuesta un huevo Es que ahí sale ¿Qué? ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que algo está caro Ajá Que algo está caro O que algo Es difícil Es difícil Huevo Voy a dar el catorce Pero si usted llega Con este cartón Usted llega Usted llega caro Romántico Romántico Llega caro Entonces bueno Vamos a comenzar ¿Qué pico la cosa? Mire En cada uno de estos huevos De cuatro En cada uno de estos huevos Está escrito algo Entonces usted cuando nos diga Es que Ahí está Ahí Ahí Entonces usted nos va a decir La letra Y el número Y nosotros levantamos un huevo Y hablamos de lo que dice el huevo De a situación Que debe estar difícil De a estar difícil O está un huevo Dice Vamos a ver Carla Martín Olluela F4 F Ok Este es F Y el número cuatro Zúñiga Vos mirale el número Aquí esta fila Aquí está Entonces es F Vamos a ver El número cuatro El número El número Hicimos mal Esta papada No Hombre Más ruines 1, 2, 3, 4 Aquí está F4 No Y el cuatro Está aquí Pero usted va a la chancleta Entonces tenés que agarrar este Pero este no es F Este es C ¿Cómo va a ser F4? Era lado Era lado Era acá No mala mía Mala mía Pero después Después me puse a analizar Esa onda Que la sorré La sorré Pero mirá Mirá Papi No te compliques ¿Qué es? Vaya, no le importa Y cuatro Vaya, vaya, vaya A huevo De todos modos El show más caro Es en vivo Y cualquier cosa puede pasar Evi ¿Cuál eligió la gente? F4 F4 Es que no puedo ni escribir el 2 Ok 2 3 Vamos con 3 rayitas ¿Quién es huevo con ustedes? Guaya La gente pone guaya 5 5 Ok, entonces ¿A dónde está la F? Ok, ahora sí La F La F es esta La F es esta Y el 4 Y el 4 está Aquí Ahí pusieron F4 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 Es que está mal hecho No, pero es que aquí F4 Aquí, aquí está Aquí, 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 aquí Acá Ok Entonces Aquí está el huevo en blanco Esto es guaya Porque este huevo está en blanco Esto es otro No, no Otro Otro Cuando sale el huevo en blanco Es que íbamos a leer uno de la gente Dijimos Ahí ponen C4 como ho Ay, qué locura Este Hay un comentario que nos diga ¿Qué cuesta un huevo? Para ustedes Ah, aquí pusieron ¿Cuesta un huevo que lo saluden a uno aquí? Bueno, sí Lo que pasa es que aquí tampoco es No, pero expliquémoslo Expliquémoslo Bueno, imagínate que nos pusiéramos a saludar a todo el mundo No, y ustedes quieren el tema ¿Cómo vemos ahí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y el rollo es que pide salud El que no comparte No, y también Póngase usted Siente empatía por el oyente También Sí Porque yo sé que usted quiere que nosotros lo saludemos Sin embargo, el otro man que le va a echar cleta Que era el tema, pues Ustedes, ¿cómo vamos a estar el salud en salud? Mire, ve Nadie abrizo A2, 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 A2 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 Ah, y el número 2 es aquí Esto es A2 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 ¿Ya le entendimos? Puta Le entendemos Está mal distribuido esta papada Qué dinámica más Todos están en B6 B1, B2, B3, B4 Dice, medio show para ver cómo es la dinámica Quiere huevos, hombre Nicole Varela Nolasco Un saludo Un saludo Ok, ok Voy a poner estos huevos aquí, mire En la mesa En la mesa Póngalos que no están pintados Porque yo me los voy a comer Bueno Yo no les he manchado a los marcadores Qué feo Ahí pégase Ok, otra de la gente Otra de la gente ¿Qué dice? Otro, otro B5 ¿Cuál, cuál? Pero, no, otra letra Otra letra C4 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 Y número 4 Entonces sería aquí Ok Sin nada ¿Qué anda con la gente? Carol Rocío Saludo Fanconi Bueno, uno la gente Uno la gente Uno nosotros A uno que tiene flow ahí Dice, acá está Inés Matamoro Cuesta un huevo que Fanconi cumpla su promesa De este año ¿Qué tan difícil es mantenerse casto? ¿Cuántos días De Miren, yo le voy a decir De inactividad sexual Usted puede tener Antes de entrar a eso Que ponga la gente ¿Cuánto es lo más que se han aguantado Sin seteo? Váganme esta gente Para poner el contexto rapidito Yo dije que no iba a setear en el 2023 Si no era alguien que fuera mi novia Ok Entonces Yo hice esa promesa En diciembre Para que el mero Primero de enero Yo empezara a cumplir la promesa Resulta que Yo voy a ser honesto con ustedes Sí, por favor ¿Me permite ser honesto? Está bien, está bien Resulta que yo El primero de enero A las seis de la tarde Le fallé Le fallé Lo siento mucho Lo siento mucho Fue difícil Pero lo acompañamos Tuvo como doce horas de castidad Doce horas de castidad Para mí Bueno, eso fue lo que Lo que Hasta llegó ¿Y qué artimaño utilizó a ella Para convencerlo? Yo lo miraba determinado Esa dama Sabía de que usted estaba prometiendo eso Y ella lo quiso hacer caer Lo quiso hacer pecar Yo les dije Que cuando yo hice esa promesa Muchos me dijeron Bueno, vas a caer Y bueno Mi tío Mi tío fue Es que maldito Mi tío Cualquier momento Utiliza para 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 engañarlo Mi tío me dijo Vete que llamo cerveza Sobrino Vamos a comprar cerveza Y yo me fui engañado Yo me fui engañado Y me dijo Engaja refri pequeña Ay Sí, me llevó Y dijo Tío, pero aquí no venden cerveza No, no Pero aquí no las podemos echar Me dice Vení, te vení No tío, pero ya hay Y mi mamá No, tu mamá no va a querer venir Me dijo Claro, le digo yo Como va a querer venir Entonces yo llegué ahí Y bueno Lamentablemente Bebimos un par de cervezas Y bueno Cuatro años ponen ahí No, no, no ¿Quién? ¿Te crees que sea posible? Cuatro años Sin setear No, no, no No No, es imposible Bueno, pero Es imposible Máximo Mira, es como ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Buena pregunta Hacer el auto delicioso Cuenta No, no, no No cuenta No cuenta Porque la imaginación Es diferente A la realidad física Sí, porque ingresar piel Es lo que cuenta Y de igual manera Hacerlo con flow No cuenta tampoco Seis años pone ahí Gabriela Mentira, hombre Lo único que yo creo Es que lleven como 15 años Cantando merenguitos Hace 15 años Bailando merenguitos Hace 15 años Bailando merenguitos Los 22 años que tengo de vida No Es que Yo voy a decir Diga, hombre Diga, diga Yo estuve un año No Pero no porque quería Y no porque me lo prohibieron Porque no les salía nada Era muy fraco No, no, no En serio Cuando yo me ofendía Dos años Llevo yo de Barbara Talbot Tampoco le creo Bueno Es que digan la verdad Uno puede decir Tres meses Cuatro meses De repente Todos días, homi ¿Por qué a la gente Le da pena decir que ese tío? Ajá O sea Es que Hay que darle pena Que el tío Aquel don del puerto Ah, no, él sí Qué barro Él sí Ajá Entonces, no Yo estuve un año Estuve un año El año que viví En Montevideo Estuve casto Ajá Que una demoniaca Lo quiso hacer caer Yo la conocí allá Ajá Y no la permitimos Y por eso lo devolvieron Exactamente Lo extraditaron Porque era ese tío Allá en Uruguay Todos legal Hombre, hasta la moña Una cosa Tiene que hacer este No se pierde Es que iba En automático No, pero estuve un añito Bueno Después cuando me extraditaron Y volví Ya me puse quieto Y era huirrero Ahora sí En el baño Fue difícil Cipotal Cipotal Bueno Sacamos otro Otro huevito Porta cipotes Zuleimi Acevedo Dice E2 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 Ese es E1 No pues Ah, este 2 en blanco Mira Felicitados Y este tiene plumas todavía Este huevo Y hay poneca De huevo Entonces otro Otro El otro A5 No, no, no E Ahí A5 A5 No, pero E2 A huevo Ajá A5 No, es E2 Aquí está E2 Cae mal a mí Dice aquí Agarre los huevos Usted mejor E2 Dice acá Homie JD Le paso Cuesta un huevo Cuesta un huevo Las queridas Las queridas Las queridas Que Bueno, han salido en las noticias Las queridas Que el alquiler De cuerpo En las calles Está caro Está caro Y mira Hay diferentes tipos de alquiler Ah, no sé yo No sé yo Mira, hay unas pasadas Donde El cuerpo Que alquilas Es única Y sencillamente Para Votar a Cipoteo Cipoteo Ah, que Cipoteo Ajá Y hay otras Que también te cobran Por ir a A un party Estar toda la noche Con vos A hacer como que Si son novios Como que te ama Como que te adora Suben historias Y todo El novio más hermoso del mundo Después se tean Y después al día siguiente Nos de conocen Chao Sí, hay diferentes tarifas Bueno, pero yo he visto En TikTok Que están entrevistando A las queridas Sí De hecho Vi una entrevista Que le hicieron a uno En Tocoa Y le preguntaba De acá, loco Sí Sí, pues De acá, pues Ajá Y le preguntaba Ajá Le dice Ajá Entonces ¿Usted qué dedica? A la vida alegre Ajá Y aquí la conocen En el pueblo Así como Los tengo enamorados A todos Les gusta Les encanta Ajá Y cómo Vaya Y suponiendo que yo quisiera Le dijo él Suponiendo que yo quisiera ¿Cuánto? Y ella dijo 300 lempiras Ah, yo la escuché Y son tres horas Sí 100 por hora 100 por hora ¿Eh? Confirme No, no sé Ah, bueno Ahí dijo en la entrevista Y le preguntaron Si tenía familia y todo Y que la familia no me apoya Yo soy de las seis Bueno Hay tipos de queridas también Hay de esas queridas Y hay las queridas Es que hay unas queridas más caras Sí, sí Las famosas prepay Sí Que nos comente la gente Si han escuchado Saben del precio De alguna querida Ajá O si tienen un amigo Porque la gente no va a ir aquí No, no, no Si un amigo de ustedes Ha solicitado Yo he escuchado Que varios amigos Me ponen bolos Y van en búsqueda Sí, sí, sí Solicitan números Sí Y hay catálogos y todo Dicen Yo nunca he solicitado Una pasada esa Yo le voy a confesar Que una vez sí, ¿sabes? Sí, sí, sí Solicité un catálogo Ok Porque vino un amigo Del extranjero Ah, la típica paja Vino un amigo del extranjero Y me solicitó ayuda Apoyo Unas demoníacas Pero me dijo en serio Mira Yo soy fan de las queridas ¿Será que me puedes presentar Amigas que no sé qué? Pues yo te puedo presentar Amigas Le digo Tengo bastante Podemos salir No, no, no Me dice Pero amigas Que sepan Qué onda Cariñosas Cariñosas Que vamos a salir Me indicó lo que quería Va, va Mira, le digo De esas queridas Todavía no he tenido La oportunidad, Leo Pero creo, Leo Que te puedo conseguir Ahí información Y después dijo Chaval Eh Oh Pues viene Y le pregunta Me mandaron el catálogo Me mandaron el catálogo Yo ayudaba a los aleros Pero antes Lo mandé Lo mandé a mi amigo Al solicitante ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué le dieron? Cuestan un huevo Sí Estaban bien caras Un cara, loco No, pero es que es un Iguazobre Sí Yo le pude 500 más ahí Porque la comisión de venta Pueden todo Y el tiempo necesitaba Sí, súper ocupado 1.500 con golpes y todo Elvin Godoy 1.500 estrellitas Saludos desde el Chicago Bazooka Joyando Loca Ey, yo puedo decir Que no Dicen que en Chicago Cuesta un huevo también Thank you Y en Chicago Cuesta un huevo Mantenerse tibio Porque allá Súper frío Sí, es súper frío Vámonos con otro entonces A ver ¿Qué cuesta un huevo? De catálogo Valen 150 dólares Otro número ahí Para la gente A1 Yvette Calix A1 Ahí está Cuesta un huevo Los servicios públicos Servicios públicos Servicios públicos Dígase Energía eléctrica Dígase agua Estar con el aire encendido Todo el día Ahora es un lujo Es un lujo A menos que usted haga Los pegues de aquello Los pegues malignos Sí, de hecho yo utilizo Una técnica De poner programado El aire acondicionado Que solo No gele 6 horas Bien Es lo necesario Para que apague a las 5 de la mañana Porque está caro Le puedo dar un dato Ah, le pone sleep Sleep Es porque se duerma Fíjense que Dicen que la temperatura Ideal Para que no gaste Demasiada energía Un Aire acondicionado Y todo lo demás Y usted no se enferme De su vida respiratoria Es 24 grados Pero para él A lo mejor no lo enciendo No, no lo enciendo Yo lo uso En 22 22 por ahí va Entonces Por eso le ayuda A que chaval No se enferme tanto Yo lo uso en 17 Es cierto En 22 17, 18 Para dormir Pero es que son 2, 3 horas Nada más El aire acondicionado Tiene de tantas funciones Como la que mencionó Zúñiga El aire acondicionado Obviamente usted lo puede poner En 22 Y como trae un sensor Un termostato Que mide la temperatura En tu cuarto El ambiente que hay en el cuarto O sea, cuando llega a los 22 El brother se apaga Si está bueno Lo pone en automático Si está bueno el ambiente ¿Qué? Claro Lo pone en automático Y el aire acondicionado Papi Mire, descansa Pero hay gente que lo pone El ventilador O sea, la ventiladora del aire La pone full Para que esté sonando Y en 16, papi Es innecesario Está el cajón Es innecesario Hay gente que dice No, es que a mí me gusta así Por eso le salen a las 4.000 bolas 5.000 bolas de energía No, pero qué rico también Es tener el aire a 16 Y estar arropado Y estar enrollado como taco Qué delicioso Y con una piernita aquí Y de agua con todo Le salía caro a usted Le costaba un huevo Sí, fíjate que acá donde estaba yo antes Sí Me gané alrededor de mil pesos Pero yo no sé por qué A mí una vez me salió Porque se arruinó el sapo No, a mí Aquí somos profesionales Nunca voy a hacer jodo Nunca Arruino Nunca Entonces el agua del tanque Era un contento Parecía gordo en tobogán De juida De juida Y salía caro Y todo por la pereza De arreglar a papá Y le costó un huevo Me costó un huevo La gente que participe también ahí Todos contestando rapidito ¿Cuánto es lo más que han pagado De servicios públicos? Agua o luz Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.200 me salió de agua ¿De qué? De agua Y que se iba Entonces ya después Tenía que aplicar la pasada aquella Que también cuesta un huevo Estar cerrando Cerrando La válvula Y lo que cuesta un huevo también Es arreglar ese aparato Es que pues sí pues Horrillo Y eso que ya llegaron Y ya llegaron el aparato Que llegaron el aparato Que llegaron el aparato Que llegaron el aparato Que no, dije chaval Que mañana Hoy así como ahorita no Cuesta un huevo poner pista Mirá, es que no cuesta un huevo Lo que cuesta 10.000, 7.000 Económico Arreglar el sapo Si no conseguir Al plomero Porque ¿Cómo cuesta un plomero? Ah, y que usted tenga tiempo Cuando él tiene tiempo Ajá Cuesta un huevo Coincidir ahí con el plomero Es caro también el plomero No es broma Es un caro también No, yo tengo ahí 500 pesos Y arregló eso Y una llave Les conté una vez Que el plomero encontró La fuga en mi casa El plomero Giovanni Ajá Fíjate que llegó el plomero Mario Colita fue Ajá Mario Colita, Mario Colita Llegó él y el hermano No, fíjate Llegó solo Y llega Y ya te cae una fuga en mi casa Pero de gajo de agua De agua ¿Quieres ver gas O ver gotas? ¿Tú quieres ver? Y entonces empieza a tocar Las paredes así Las paredes ¿Qué paredes? Más micrófono Sí Que le ponía como El tetoscopio ahí A la pared El tetoscopio Ajá Y se fue allá Como por la sala Y llegó hasta el piso Ajá Porque es que los manes Como que le meten Presión de aire A las tuberías Ajá Y como que donde suena Ahí es Ahí es Es como cuando las llantas Le echan agüita Ajá Y usted la ve Bueno Así bueno Eso lo encuentran Pero en las paredes De una casa ¿Y cuándo le costaba broma? Y le aquí Y le aquí Ajá Ahí es Por encontrar esa fuga Nos cobraron Cuatro mil pesos Ajá Le di posada a mi hermana Y me dieron diez mil de luz Eso pasa Cuesta un huevo Tener a gente en la casa Sí Porque todo el día Pagan ahí Y no trabajan Ajá Y todavía Nos pagan el aire Hombre No Porque todos los aires Estaban pagados Y llega a las diez de la mañana Y todavía con el aire Y yo voy Y yo la voy Y esas visitas de hoy en día Papi Llegan y quieren que esté fresquito Quieren que esté todo al cien Y uno lo que hace Es que va a pagar los breakers Y se fue la luz Se fue la luz Disculpe Es que lo que usted tiene que tener Es a Alexa Porque usted Usted puede ver Ah Tiene el aire encendido Ah Pero es que para que Alexa Cuesta un huevo Mira las visitas de hoy en día Papi Las visitas de hoy en día Llegan Papi Pásame la clave ahí Wifi Boom Van a la refri Y te dicen Abren Como tienen confianza Nada tenés aquí loco Fuck Y que a mi me llega Y dicen Quieres huevo venir aquí Quieres huevo venir aquí Cuesta un huevo Tener la refri llena pues Es muy cierto Ah pero ese es otro huevo Ese es otro huevo A ver Otro número Otro número Otro número I'm not a number I'm not a number Que molesta con Alexa Es que es bien útil Ferrari Manejo En la pista Hasta abajo Hasta abajo Soy yo Ok Otro número Eh De De cuatro De Pongo De cuatro Cuatro Ok Cuesta un huevo El vicio Ah Pónemele pausa aquí Porque es que los vicios Están caros Vamos a hablar Y esto es De lo que la gente No se queja Y que cuesta un huevo Bueno Ah Es cierto Por ejemplo Por ejemplo Yo que lamentablemente Y condeno completamente Me arrepiento el día Que empecé con ese vicio Del cigarro Eh Yo antes compré un cigarro Que era más caro Ahora ya me pasó otro cigarro Pero ey Estaba bien carísimo De repente cuando las alegras Ustedes decían Eh Loco Tráeme cigarros Y venís para acá Uy Se como trescientas bolas En cigarros Y eran dos K O tres K Carísimo Y yo no Yo no Yo no leo a nadie en Twitter Que diga Ay que caros están los cigarros Al gobierno Porque no es Bien de precio Le ponen incluso Hasta Hasta fotos De como puede quedar usted Y no le importa Hijo Y lo que van a sacar El cigarro ahí No Le ponen el teléfono encima Para no estarlo viendo Si la gente Pero no alega Pero donde le suban los libros Es que yo no leo Porque están caros los libros De la gente Cuesta un huevo Ahora También se estuvieron quejando Hace mucho tiempo O hace un tiempo De que subió Una Un tipo de birra nacional Que subió el precio Y la gente Ahí se empezó a cajar Ahí se quejó Porque es que la birra La consumen bastante Los hondureños Por supuesto Y fíjate A veces Cuesta un huevo también Ajá Pero yo creo que no está ahí Ser fit Porque yo he pedido agua A veces cuando está la gente En medio del vicio Ajá El de ahí El vicio El vicio Entonces yo hago aquí Y pido un agua 80 bolas 80 bolas Es cierto Y el agua normal El vasito así El botecín El botecín Personal El botecín Es cierto Es caro Bueno ¿Qué otro vicio Creen ustedes Que tiene la gente Hondureña? Papi mira Hay gente Que no se queja Para nada Que están ahí Y juegan Las suscripciones En los juegos No se que Los pases De Royal Que no se que Los pases de batalla Y al final del mes Terminan gastando Como 200 dólares En pases de batalla En todas esas Yo conozco gente Que compra cosas En los juegos Ajá Como armadura Y todo Y le meten Pero ahí Como dice la gente Después de chambrero Cada quien con su billete Pero para mi eso Es un vicio Es un vicio Es un vicio Ese mismo más Te puedo decir Bueno yo gasté mi juego Es tontera Pero a mi me gusta ahora Ustedes gastan En cuantas plataformas Digitales para ver movies Y cuantas disfrutan De verdad Mire Yo tengo A ver Es un vicio también Vamos a ver Netflix No porque recuerde Que yo creo contenido Necesito estar Inspirado Yo también Yo también Netflix YouTube Spotify Ok porque este paga Premium YouTube El único hondureño Que paga Premium Ahí van Ponle que 10 dólares Por cada uno Ahí van 30 Pero le di follow A los hijos de Morazán En YouTube Ahí van 30 Excelente Spotify No no Netflix Netflix cuesta 5 dólares Sí Depende El que El que Por ejemplo El que yo pago Vale 12 dólares Sí por ahí anda Como 11 dólares Ok Netflix YouTube Spotify Paramount Plus Apple TV Tiene Paramount Para que tiene Para Para tener ahí Puro tonto Teniendo No es que ahí está Una buena serie Una por una Ajá Que más No yo creo que Tiene HBO Max Ah tengo Amazon Prime Ajá Pero no sé si incluye Amazon Video Creo que sí No no sé Pero por ejemplo Si tiene Disney Le incluye Disney Le incluye también Star Yo lo tengo robado Ah bueno Vaya Este es un 7 Ya ahora entiendo Porque aquí Me trae la factura El paga 6 Son 60 dólares Mensuales Yo pago por ahí Yo pago por ahí también Yo pago por ahí también Yo pago HBO Suscripciones digitales HBO Netflix En Disney no Porque lo paga canales No lo es Ah y el IPTV Yo pago 3 Spotify también Y también lo del iCloud A mí me duele El de 2 tera Pienso un dólar Ah no 2 dólares El de 2 tera Miren en claro Bueno no Cuesta un huevo Cuesta un huevo Me duele equitativamente Lo que gasto en vicios Y lo que gasto en suscripciones digitales Me cuesta un huevo Pero gracias a Dios No hay competencia aquí Porque Si Guardino No no Pero me tiró un buen tip ahí Bueno Bueno Eh Seguimos otro Bueno También Así como los bolos Hay que dejar también Los que les gustan Las de las correctas Se pueden quejar también Ah Verate papi Ajá Ahorita tocaron un buen punto Vaya El que usted sea vicioso Al contenido de los hijos de Morazán No le genera ni un gasto Nada Su plan de teléfono Ya lo pagaba Su wifi ya lo pagaba Si Papi Es gratis Ya si usted quiere venir Y agarrar y donar unas estrellitas Es cuestión suerte Pero lo hacen Y no lo hacen Y no lo hacen No lo hacen Y le podemos hacer episodios suscritos Ahí para hacer pistos Compartir es gratis Y no lo hace la gente Ahora Ahora Si quieren que les mande el link De ahí de catch up Yo lo mando ¿Saben qué? Les cuesta un huevo Ustedes compartir Les cuesta un huevo Otro huevito Otro huevo Another egg Another letter Another number Chupame los huevitos C2 Vamos a ver C2 Ya la agarramos acá No 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 C2 Es aquí exactamente este Y está en blanco Lea usted que Se me descargó No no hay problema Está en blanco Cosas que cuestan Un huevo Alguna persona ha dicho Alguno Bueno chaval ¿Vos que estás leyendo ahí? Cuando sale en blanco Es la persona que tiene que Vamos a ver Una persona entonces Que ponga que cuesta un huevo Es que todavía están Con el que nos quedamos Hay gente que paga Skype Por un partido Y no es pa Que bazooka Yo en el IPTV Gracias a Dios En esa pasada Si me llega Porque puedo ver Todos los partidos Y los de la serie De todas las De todas las Ligas del mundo Usted la paga todos los meses ¿Todas las veo a mí? Todas a mí La de Arabia Yo las veo a mí Relajado a mí Relajado ¿Y sin subtítulos? A5 A5 Vamos a ver A No A5 A5 aquí A5 Ok Blanco Blanco Otro Pasado 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 Entonces podemos hacer El que Cuesta un huevo ser fit O comer saludable Esa es de las que no estaba A mí es bien caro Porque Estaba bien Las uvas verdes Sin semilla Uy es caro Por ejemplo Comer quesos ricos Acá en Honduras Es carísimo Un buen asado Un buen asado Un buen asado Que valga la pena Que uno dice Me lo merezco Es caro También los cortes Es caro Pero si Los quesitos Por ejemplo Las tablas de queso Y todo eso Que posiblemente en Europa No es tan caro O hay más variedad Y los quesos Que nosotros comemos acá Allá tal vez son Los más baratos Porque hay más demanda Del producto Y por lo tanto Pues el producto Es un poquitito Más barato Ustedes son amantes A los quesitos Me gustan los quesitos Me gustan los quesitos ¿Pero me gusta más El semiseco O el queso crema? O el rallado El semiseco El queso con chile No, a mí me gusta uno Que No, el queso con chile Es lo más horrible El ranchero Hay uno que le dicen ranchero Que sí Es uno todo pelotoso Uno todo pelotoso No, el queso El que lo ponen A derretir un poquito Papi Con tortillas Espérate A derretir O a freír Comer saludable No es caro El precio ¿Qué pasó a mí? ¿Qué le dijo a ella? Que comer saludable No es caro Homie Si es caro Bueno Cuesta un huevo La verdad Que es caro Mira es que comer Comer ya por sí Cuesta un huevo Cuesta un huevo Ahora lo que usted va a ver Va a elegir Cómo va a alimentarse Si se va a alimentar saludablemente O se va a alimentar Como a usted Le valga la regalidad Y es más barato Es más barato Así la dieta Con los chinos Es más barata Y es que todavía La gente también La gente también Piensa que comer saludable Es comer lechuga Y tomate Y es que eso no es Eso no es comer saludable Es que mira También cuesta un huevo Porque también La disciplina Para vos mantenerte En ese ritmo De comer saludable Cuece un huevo No es tanto Por lo que vos compras En el supermercado Es tanto de que O sea Mantenerte ahí pues Y la cantidad de proteínas Exactas que tenés que comer Si en realidad está fiel La cantidad de carbohidratos No, no, no Es caro Si es caro Es caro O sea cuesta un huevo Mantenlo bien Y hacerlo bien Es caro Porque tampoco No estás hablando De un almuerzo Estoy hablando De comprar comida saludable El mes Cuesta un huevo Claro Por ejemplo Un jamón Un jamón de pavo Vaya Por ejemplo Un jamón de pollo Bueno No Bueno Que sea de verdad Loco Es caro No te va a dar 180 pesos la liga Mira ya que todo está caro Aquí vamos a encontrar Una solución a eso Vamos a ver Usted le pusieron Toda su vacuna Si, si, si Bueno Vaya Tome una precaución Y vaya a hacerse Un refuerzo de su vacuna Un boost Un boost Y Deje de comer Ya que está caro todo Ya no coma tanto No se nes Papi No te va a pasar nada No te va a pasar nada ¿Por qué? Es que no te va a pasar nada Hermano No la gente como que no Ay solo almorza Y ya Y ya Chaval solo eso Los domingos Solo almorzar chaval No yo no como los domingos O sea que chaval Hace ayuno intermitente Si No come los domingos No come los domingos No pero es que creo que no está bien Bueno yo no soy médico Pero Por algo Por algo Claro que un médico te va ¿Qué te va a pasar Si 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 Dejas de consumir un tiempo Yo hago dos tiempos al día Honestamente Yo desayunar Casi nunca Es que mira lo que cada uno necesita Es diferente Mira ahí Ahí la técnica es Perdón Zuniga Almorzar Y cuidadito cometes el error De ir a A desalmorzar a las tres Porque vas Con hambre a las seis Papi Y hambre perra Entonces es mejor andar con el estomago llenito Todo el día Es cierto Porque mire ven Yo como tres meses al día Yo me pego unas Jartadas Ajá Porque necesito comer bastante Yo necesito Yo necesito Yo hago un tiempo al día Y desaparezco Es cierto Es cierto De por sí Ya estuve cerquita de desaparecer Entonces tengo que comer mínimo tres veces al día ¿Cuánto pesaba usted cuando hicieron A que ajustemos para el litro? Uy pesaba como 120 libras Y ya tenía 24 años Cuerpo de quinceañera tenía Sí Usaba gym 27 A la cadera A la cadera Y acampanado Uy vos Yo quiero una de esas Voy ahí Colochini Voy ahí Colochini Este comiendo papás Está ahí atrás Voy ahí Colochini Voy ahí Déjame una papi Déjame una Ah no ya yo no Ok Another number Another number Yo estoy fit Yo estoy fit Pero le estoy diciendo a Nicole Que cuesta un huevo Porque yo ahorita estoy en el No le doy explicaciones a la gente Es que yo para que le estoy explicando también Otro número aquí Otro número Otro número Número y letra Número y letra Vamos a ver canales C4 C4 Ah ya está C4 Otra E4 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 es acá Mira en blanco Bueno entonces que diga él No no Ahí está E4 E4 ¿A dónde está? ¿Y cuál agarré yo? ¿Cuesta un huevo llevarse con Fanconi? Sí que no me entienden nada Aquí este huevo dice que cuesta un huevo los lujos Ah los lujos Hablemos de los lujos Que los lujos estamos claros de que son individuales Y que cada quien tiene lujos diferentes Ajá Por ejemplo un lujo caro que a mí me gusta Son los tenis Y están Hay lujos O sea hay tenis caros pues Fíjese que Estoy esperando un canje ahí Cuesta un huevo los lujos exactamente Y a veces cuando son sumamente innecesarios Porque uno los puede justificar a algunos Es que trabajo Trabajo yo aquí Me lo merezco Me lo merezco Botando papadas Sí es cierto Porque vaya Vaya Supongamos Los tenis Que Vaya De los que habló usted De esa marca Fíjese que estoy en una lucha de disciplina Cuesta un huevo mantenerse lejos de esa pizza Cuesta un huevo ser disciplinado Y a mí porque no me dieron Gracias Le doy Pizza Ah no Ah no eso no Ajá Ajá Vaya por ejemplo Tenis Que Desde esa marca que Que dijo Eh Yo el día de Arditos Cinco mil pesos es Es normal Que cueste Póngale Pero es lujo Es un lujito caro Ahora le pregunto a ustedes dos Y a Chaval también acá Espere que Un eclipse nos pusieron ahí ¿Cuánto es lo más Que han pagado Por un par de tenis Hablando sinceramente Dígalo Dígalo sin vergüenza No primero usted No usted Porque usted es amante de los tenis Seis mil Seis mil Seis mil En dólares cuánto es Eh Como Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta dólares Doscientos cuarenta dólares Por ahí Yo creo que ese es mi tope también Doscientos cincuenta dólares Ah tiene tope ¿Y usted? Hasta Diego Como cinco mil y algo Por ahí Normal Doscientos Doscientos veinte Doscientos tínes ¿Y usted? Tres mil ¿Dólares? No a mí no Fueron seiscientos cuarenta dólares ¿Qué te dijeron? Eran unos Yeezy Static Yeezy Tres cincuenta Static Que lo que usé Entonces me salieron como En trece mil pesos Y luego en el gimnasio Uno me dijo ¿Qué onda? Los vendé Ah Dieziseis Dieziseis Le ganó Y me ganó los huevos Le ganó los huevos Sí Y también Yo no los tengo Los vendí pues Otro lujo caro de ID Por ejemplo Que yo sé que tiene Es perfume ¿Y él también? No pero usted tiene uno Uno de como de doce mil pesos ahí Oh sí La Baccarat Rouge La Baccarat Rouge Es buena Y aquí está diciendo uno Cuesta un huevo Comprar las Creed Entonces tiene él Tiene él Completamente nueve mil pesos Va por ahí Ajá Ajá Y no eran los reflectivos Chaval ¿Cuántos pares de tenis Tienes vos? Puta Mastiquen Fue en el micrófono ¿Qué uso? No ¿Qué tenés? ¿Cuál es el silencio? Dale chaval No Qué asca No Ey Pero en TikTok 9 pares Pero que uso solo 4 9 pares ¿Tener 9 pares? Yo tengo como 10 pares de tenis Después de que JC me dio A Keo Airford One Todo robado ¿Cómo no? Y a todo invitado Le ha bajado un par Bueno es que uno Buscará la foto Si se ven como vagos Comiendo gente a la cámara Y también Yo lo mandé a Estados Unidos O lo voy a pedirle tenis Allá a un fan fueron estos Aquel uno Ah ve y no traje yo aquello Bueno ¡Otro número! ¡Otro número! Vamos con letra de número Antes de despedir Nos tenemos nueve minutos Mis tenis más caros Unos Air Force One Y unos La Coss JD tenés las Abash Sí Bueno La Ode Perform Y la Elixir Bueno Ahí está ¿Alguno otro número? Chene dígale a la gente Otro número aquí Otro número aquí Número Guillermo B6 B6 es este Exactamente A ver Guaya No es B6 no hay Llega hasta 5 ¿Hasta 5? 5 pues Guaya Tonto Otro memo B2 ¿Cómo? B2 B2 A ver Lea ahí con flow Cuesta un huevo El supermercado Supermercado Eso es súper cierto Supermercado Esto lo vamos a hundar rapidito Porque ya hablamos Algo de super Pero ¿Cuánto vas a usted De super al mes? Semanal 3 3 mil semanal Ahorita te acabas de mudar Hice un super super Para obviamente Mi primer super De la casa Y fueron cerca de 8 mil pesos Pero es que no teníamos nada Para el mes Sí para el mes Bueno para lo que a guste Sí lo que a guste Es que este se acaba de mudar Solo ya Entonces Ahorita vas a ver En realidad Cuanto va a gastar Lo mío sale como En 4 mil al mes 4 mil y pico Sí aproximadamente Solo no Oh pero es que yo vivo Llanero solitario Sí yo como 10 mil 10 mil al mes aproximadamente No solo sale de mí Sino que de mí El conjunto De lo que gasta la familia Sí porque La refri de Fanconi Usted la abre Y esta es así ¿Qué? No cabe nada Mmm que refri Ah sí sí La otra perdón Bueno ahí sí Porque la nueva también Estará llena En el nombre de Dios Vamos a ver Es E5 dice Roberto Perdomo Es que estos no trabajaron Miren no Otra vez que vayan a hacer Su único fue el inventor Ajá De qué Y chaval Otra vez que vayan a hacer Una dinámica Por favor Lléneme los huevos Sí es que No hables de decir Quiero huevos No hombre loco Mi nave Papi no perdas tiempo Agarra uno que esté manchado Vamos a ver acá Vamos a ver Uff de perfume De perfume De dos Los que les gustan a ustedes mujeres Vamos a ver Cuesta un huevo La renta La renta La renta Cuesta un huevo Y hablando de todo Locales comerciales Casas de hogar Casas de visitas Hoy El metro cuadrado Está como a 22 23 dólares De comerciales Lo que les dije a ustedes Allá antes de entrar De la radio Estaba investigando yo ahí Sobre Bainas de rentas De espacios Y todo lo demás Porque había una persona Quejándose De qué cara está La renta Todo allá En Estados Unidos Y empecé yo A comparar Los precios Que tenemos aquí En San Pedro Sula En cuanto a renta Y los de Miami Y para mi sorpresa Y para la sorpresa De todos Está más cara la renta En San Pedro Sula Que en Miami Que los usa Se pueden imaginar Ustedes eso Que locura Y ustedes lo vieron Con los condominios Que les mandé Los ejemplos Que les mandé Si claro Como es posible De que un espacio En San Pedro Sula De pechito Casi 4 mil dólares Hermano No hombre Y encontrás más caros También Ajá Y encontrás más caros Por qué Cuánto pagan ustedes De renta ¿Por qué? 1.200 dólares La renta en California Vaya Está más caro aquí Que lo que yo Le mandé a ustedes No es broma Pero aquí en San Pedro Chaval Porque nosotros Allá en Teos Es que estoy hablando De San Pedro Hay algunas rentas Que valen 500 o 200 dólares Por unos espacios Que están buenos Y a la gente de Teos Les vamos a decir Por qué Por ejemplo Nosotros fuimos A un Airbnb Allá en Tegucigalpa Vamos a decir Ecovivienda se llama Por ejemplo Nos dijo alguien Que vive ahí Es un amigo de nosotros Que paga alrededor De 500 dólares ¿Sí o no? 500 dólares El apartamento bonito En una torre Bonito El complejo bonito Y dos habitaciones Dos habitaciones Cómodos Cómodos 500 dólares Aquí jamás en la vida Nunca Un apartamento En una torre Te va a costar 500 dólares Never en la vida Te vale el doble O el triple Ven aquí cuesta Eso 1200 dólares Cuesta un apartamento En una torre acá Mínimo Mínimo loco Porque en otros Aquel que fuimos a ver ¿Se acuerdan? Ese cuesta 1900 dólares Ajá 1900 dólares Y ahí hay piscinita y cancha Que locura Pero es un espacio súper pequeño Ahora lo que me súper sorprende también Es que hayan hondureños Y que bueno Que tengan la capacidad Para pagar esos 1500 dólares De renta Fíjense que Yo le voy a decir algo Un amigo Alquilada de 1000 dólares 1100 dólares Y le estoy diciendo Hace 7 años aproximadamente Oiga bien Y después él dijo No ves que es tontera La que yo estoy pagando Y después Y se mudó Pero es que estaba soltero Y estaba haciendo buena machaca Y si no es renta La gente que está en Estados Unidos Que lo haga Ahí salen bastantes empresas De bienes y raíces Que están vendiendo casas Están más caras Que en Estados Unidos Aquí una casa te vale De lujo Una casa bonita Calculo yo Que una casa Que te vale allá Medio millón de dólares Aquí vale casi 15 millones De dólares Si hay casas De ese precio Por supuesto Normal Que está pasando Bueno Te acordás De una publicación Que vimos De una Una penthouse Que se alquila En una de las torres De San Pedro Sula Que vamos a omitir el nombre Que costaba Perdón Del Empira Me equivoqué ¿Cuánto dijo que costaba? Te acordás Que vos dijiste Ahí dijiste ese comentario Ni en Miami He visto rentas tan caras Ni en Miami Algo así como de 5 mil dólares 4 mil y pico dólares 4 mil y pico dólares Una renta de Un penthouse Sí Sí total Ponerle que Eso es Los top Aquí en San Pedro Sula Eso que yo les mostré Ah por supuesto Esa zona ¿Verdad? Pero En Miami Todo es así Sí Y ahí no vale Creo yo La pasada De que No es que sea caro Sino que somos pobres Aunque sí es cierto Sin embargo Lo que estamos haciendo Es una comparativa Entre otros lugares acá Y acá Si estamos caros No 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 Yo corregí No son 15 millones de dólares 15 millones de lempiras Lo que hay echando Un apartamento en Nueva York 2 mil 500 dólares Y no es de lujo Eso sí En Nueva York Eso sí Pero es que estás hablando Cerca de Central Park Y todo eso Entonces ahí sí es súper caro Y a mí no es Un cuarto ahí Con una cocineta No Y vamos a también Viejito Que vos ganas en dólares Posiblemente vos A la semana Te estás echando ¿Qué? Uno Mil dólares a la semana Que puede ser algo normal allá Creo yo No sé Tal vez estoy equivocado Pero ¿Es cierto? ¿2 mil dólares? ¿500 a la semana? ¿Licona 2 mil? ¿Licona 2 mil dólares semanales? Vaya ¿Licona por ejemplo? Normal Ya revelamos aquí el salario del amigo Perdón ¿Licona? Perdón ¿De uno de los ingresos? Es diferente pues ¿Me entendés? Eso voy Acá es muy complicado Vaya por ejemplo ¿Cuál es una renta normal De una persona normal Que vive Con 20 mil lempiras Por ejemplo 10 mil lempiras 10 mil lempiras 8 mil pesos No pero Solo Ah pareja 9 mil pesos Una renta de 9 mil pesos 9 mil lempiras 9 mil Hay 9 mil Y bonito 9 mil y te voy a decir Ya una clase media Jóvenes que Bueno pero yo te digo Jóvenes que los dos trabajan Y que los dos ganan bien Una casa de 9 mil lempiras 10 mil lempiras Hasta 12 mil pesos Y eso Es pequeño acá Vaya Yo iba a rentar Un lugar Antes de rentar Donde estoy ahorita Que me costaba 10 mil 500 Y era Súper pequeño La mitad La mitad De los apartamentos Donde estamos ahora Ah correcto Y hablando de eso Solo que Para que no se vaya El alquiler Por ejemplo Si vos querés Emprender O tener un local comercial 15 mil 25 mil 30 mil lempiras Para tener un cuadradito Ahí para poner Ahí sus tigrinches Y en lempiras Ya nadie te cobra La verdad Que un experto Me explique Por qué están tan disparados Los precios Cuesta un huevo Aquí los alquileres Otro papi Que todavía hay tiempo Falta 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 Faltan 10 Lo que quieran Que avisa Escríbanme Brian Likona Saqué otro Saqué otro Vaya Cuesta un huevo La belleza La belleza La belleza Para hombres Y mujeres La belleza Por ejemplo Corte de pelo Y barba 550 lempiras Yo me voy a quejar Con eso también Porque no son Todas las barberías Los barberos Son pícaros Papi Y a mi no me importa Porque yo Solo me paso La rasuradora Y quedé pelón No Pero la mayoría De las barberías En San Pedro Sola Y en Honduras No declaran impuestos Si porque te cobran Solamente en efectivo Te cobran en efectivo Y el precio normal Hoy en día Son como 250 lempiras Loco Si Que onda Que pedo 230 Y eso que no me hago barba Pero si el El fade Es que eso va amarrado Con lo que hablábamos anterior Hay barberías Que las han puesto En unas plazas Todas pumping Entonces El man que pone la barbería En ese lugar todo caro Tiene que cobrar pues Y como el alquiler Está caro Cuesta un huevo Un buen alquiler Entonces cuesta un huevo Ir a esa barbería Y como la energía Está cara Y yo no voy a una barbería Que no tenga aire acondicionado Y hay que tenerlo encendido Entonces Aquel fresero perro Con aquel gran calor Con un pegoto Ya me acordaste Y suda La calda sudada No se puede Y dicen las damas Las mujeres en belleza gasta Uñas 600 lempiras Vamos a ver Vamos a sacar números acá Britney Flores Ok Vamos a poner aquí El calculador Uñas Unas dijeron 400 Otras 600 500 500 vamos a poner 500 más El pelo Vamos a ver si una dice aquí Pelo Depende de lo que quieras hacer Pero yo creo que anda Alrededor de unos 1000 a 2000 pesos Depende de lo que haga 1200 pesos 1200 pesos No el pelo El pelo es un poquito Es que depende de lo que haga Y si se hace el balayage 2000 bolas digo yo Y si se corta las puntas Ajá Balayage Se dan el balayage 1800 pongamos Ah no Aquí está lo básico El planchado Dicen 150 Entonces ponele que 250 Al planchado Del pelo ¿Lisado y al planchado? No yo no sé El planchado están poniendo aquí Vaya ¿Cuánto cuesta el planchado? Vaya Pongámosle 250 250 ¿Y ella se ve pobre O se ve con pisto? No ya se corrió El balayage 4000 lempiras No supongamos que fue Alguien que me diga El balayage Solo pies El pedicure Manicure Y el planchadito 250 cuesta El alisado Vamos a ver Ajá Los pies valen como Como 500 No sé 400 Ajá Creo yo Creo yo Más 500 de las patas Y me hago queratina Más Más 300 de las manos Y me hago queratina 400 Póndele por caro Vaya No sé Ajá Más Más las cejas Las cejas cuentan 200 Ajá Y el refil de pestañas El refil de pestañas ¿Cuánto andará? Más o menos Unas pestañas De 500 pesos Pero espérate Es que esas no son cosas Que se hacen Cada 15 días Yo creo que solo Las uñitas De manos y pies Y el planchadito Son 1750 pesos Vaya Y los polvos Por bajito No eso Yo no lo tengo No no hay problema Ajá Pero 1750 loco Ajá No espérate El polvo yo es caro 1750 y aparte Estar ahí todas las horas Ah Que es como Di y medio Y maquillaje No y aquí no estamos contando Cosas que regularmente compran Como las cremitas Las opciones El masajito Hay gente que va todos los meses A masajearse el lomo Y también Que se compran Que se compran Un jabón íntimo 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 Porque el jabón íntimo Es diferente al de la cara Unas no Diferente al del hombre Que con el de la cara Uno dice Uno agarra el jabón va Uy tiene pelo Y dice No entonces le da vuelta Acá hay menos pelo No O comienza con la uña Escarbar Y ese pelo no se va O lo pone en el chorro Y solo se mueve El pelo Anda pijineando por todo el jabón No yo lo hice Lo boté Y le da vuelta Y ahí está Aferrado Pelo basura Mami Maldito pelo 300 El jabón íntimo Hoy en día Hoy en día La información está al alcance De todo el mundo Yo le pido a las mujeres Que se sienten Agarren una libretilla Y hagan números Hay una Una gran fuga De billete Usted haciéndose De repente hasta semanal Los pies Las manos Y el pelito Y refil de De pestañas Usted puede entrar a youtube Es fácil Las mujeres Las mujeres son turbias Las mujeres Nada les cuesta Aprender Deje la huevonada Y hágase usted Las uñas Y los pies Para mi es huevonada Y sabes que es lo que le da huevonada Es rasparse el requesoncillo Eso es lo que no le gusta A las chavas Por eso el pedicure Prefiere que lo haga alguien más Si pero es que Eso es un lujo Es un lujo Es raspazón Con pie de la poma Es que Como la verdad Imaginate Imaginate Viene el achado Ponela Cuando vas allá Al lugar Pumping Te pones el algodoncito Aquel Que te Que te separa los dedos Ajá Y ahí Le da el derecho De subir la historia Si Para eso se trabaja Dicen va Bueno pero es que Uno solo está aconsejando De que cuánto pisto Se ahorraría Y en que lo podría Nosotros estamos diciendo Lo que cuesta un huevo Si usted lo quiera Es su pisto Y usted lo puede quemar Si usted quiere Y después Casi como decía Pablo Escobar Cuando tenía frío La hija Cuando tenía frío Quémelo Bueno y los dientes Los dientes Es belleza Los dientes Hay algunos que se los hacen Los brackets son caros Caros Y la gente que se pone La ¿Cómo se llama? El blancamiento Carillas Las carillas Las Karen Las celestes 450 Los pies con uñero Vaya En la belleza El sucito Que está ahí Sacarlo Que huele a en rico Ese sucito huele a en rico A profundo huele Sí dije Memo Huele a profundidad Y usted lo está viendo Que está abajo de la uña El desgraciado No Y usted dice Esfuerzo A profundo Trabajo Huele a coral El tenedor aquel Que de repente Te lo encontras ahí En el fondo Que huele a hormiga A hormiga A hormiga grande Y uno con tal De sacar eso Hasta alfileres usa Son popos Alfileres Lo que hay ahí Una vez me metí Una saca Una saca cejas Sí Y después la puso ahí Y después la puso ahí Y eso no lo lava Porque oxida Ahí queda Ahí queda Debo sacarse a un grueso papi Lastiman ahí Porque quería agar El juco maligno ¿Sabe que me salen tiktok En los podólogos? Los podólogos ¿Qué es? Los podólogos Los que quitan uñeros Ajá Y le dan forma a la uña Y asqueroso Papi Fanconi JD Es que ese es el zúñiga De la satélite Que extrañamos Ese es el zúñiga Que yo quería ver Ese es el zúñiga Que nosotros queremos ¿Lo estoy sacando? Sí Me disculpa Me disculpa Un tiktok No javi Si que es lo que ocupamos Yo vi un tiktok viejo Ayer Estaba revisando Así los tiktoks Recordando Y le dijo Hola jovenchito Y su nija Hola Una vez estaba tan desesperado Por sacarme Ese troll de sucio Que andaba yo ahí Y agarré un gancho de ropa ¿Vos sabés El ganchito que traen ahí? Dejarme el gancho papi Con esa onda Y con el Con el Con el Con el Con el Con el Si o no Echaba algo A hacerse puntada Porque Se jodió Y a ponérsela el tétano Porque Si o no Uno se corta todas las uñas Más Se limpia las uñas Y no nos puede dejar Un susito ahí Porque estorba Uno tiene que Como ver el lugar Sacarse la papada Y les han salido Disparadas las uñas Si Si no les hagan aquí Pero quiere decir Que tiene bueno el calcio Ustedes Que está dura la uña Que está dura Y a veces No pero que está dura Las hondureñas Ajá Cuántas tipos duras Homi Está dura en Honduras Está dura en Honduras Como ahora vive arriba De la línea este Si es cierto No pero la belleza Cuesta un huevo Cuesta un huevo El último El último huevito Y en la belleza Debe incluir la ropa Ah la ropa también Y la ropa de hombre Cuesta un huevo Esperate Esperate La mujer es loco Crema Que para dormir Crema Desmaquillante Líquido Líquido Desmaquillante Que usted Entra al baño Están Ajá Ajá Y hay un spray Una agua mixelar Se llama Mixelar Hay un spray que se ponen Después de maquillarse Hay un spray que se ponen Después de que se maquillan Ah para la vitamina C Ajá Es cierto No un montón de papás Para sellar Vamos a sellar Como que gotero De la rutina Skincare Another egg Another egg Guache lo que puse ¿A dónde viene chaval? No Elijamos Elijamos lo que hay Y elijamos uno Cualquiera Cuesta un huevo Cuesta un huevo Los hijos de Morazán Ah bueno A uno sí Aquí estamos los más caros Sí Aquí estamos caros Muchas ¿Micky le voy a ir algo? Ajá Marca que esté con nosotros Aquí en Machaquin Ah le cuesta un huevo Es marca cara Es marca de prestigio Es marca de nivel Porque Estar con los hijos de Morazán Cuesta un huevo No hay no más Es que es la verdad Yo creo que con esto Nos podemos ir Las bendiciones Allí digo usted Los niños O el intento de Las bendiciones Cuesta un huevo Cuenta Pantro como Bendy También Y cuesta un huevo Es su bendición Y cuesta un huevo Porque no tiene que adivinar Que tiene Ajá Mira por ejemplo Cuesta un huevo Desde que esté en el huevo O sea desde que estás embarazada La muchacha Porque las prenatales No espere O sea desde el embarazo Ah ok Porque por ejemplo Tienes que pagar Todas las idas Al Al oftalmólogo Mira doctor Que no veo Estar embarazada Chegué Chuche Para verlo Y no es el oftalmólogo Mira doctor Que chaval Dicen No es el oftalmólogo No veo la hora de vivir Vamos al botánico Vamos al botánico A ver que era el sociólogo Mi amor Vamos a ver Cuánto cuesta Cada ida Al oftalmólogo No 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 Al oftalmólogo No sé Pero al ginecólogo Al ginecólogo Al ginecólogo Cuesta entre 1200 A 1500 Dependiendo Dependiendo del hospital Pero entre 1000 A 1500 Dependiendo del doctor Y dependiendo del hospital Y cada cuánto Toca ir Al principio Al principio Es Cada 15 días creo O cada mes Y después Es que Bueno a mi me tocó así Porque era Embarazo de riesgo Y estábamos yendo Casi semanal Casi semanal Si dependiendo Por ponerle que Al principio Si no me equivoco Es Cada mes Y después Cada 15 días Una cosa así Cuando ya es más Creo que los primeros 3 meses Una vez al mes Después de los 3 meses Cuando el güiro Ya está bien agarrado Y aquí no me suelto papi Ajá Y luego les ponen Que las prenatales Y que luego va El ácido fólico Y que luego va Una inyección ¿Vos sabés que son Las prenatales? Espera homi Es que te Quiero Quiero Ondar ahí ¿Qué son las prenatales? No sé pero huelen bien rico Huelen como a chocolate No es broma No es broma Huelen como a chocolate ¿Y sabes para qué sirven Las prenatales? Las prenatales Sirven para Antes del natalicio Bien Homi Sí porque no son postnatales No son postnatales No son postnatales Ajá ¿Qué son? Ahora No lo sé Pero no le pregunto Si le es el preñado Espere Después que le ponen Una inyección Para maduración pulmonar Que son dos Una es cuando el guirro Está chiquitín ahí En la palcilla Y es cuando ya Está a punto de nacer ¿Y cuánto le costó Cada puyón de eso? No me acuerdo homi Pero cuesta un huevo Sí Cuesta un huevo Y lo que voy a ir Y después que la parida Que si es procesaria Y que normalmente Siempre No vamos a natural No natural No no yo voy a pujar No natural natural Y al final Doble circular en el cuello En el cipote Y a huevo Hay que hacerle cesaria ¿Cuánto le costó ¿Cuánto le costó La bajada de motor a usted? ¿Cuál es el motor del chasis? 49 mil pesos Si es que es que cesaria Dobla el precio Sí Y eso que le hizo Es una clínica barata Privada barata Porque ya en las otras Y a huevo chaval ¿Qué te costó La bajada de motor? Fue natural el flow Casi Sí como 22 por ahí Como 22 o 29 Pase una cosa así No 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 pase de 25 Estoy seguro Usted que anda seteando Sin protección Tenga 30 mil en el banco Ajá Espérate Y que después Y la gente dice Ah que los gastos El pamper Ahí es tranquilo todavía Cuando entran al escueler Mi hermano Puesto un huevo Puesto un huevo Y de repente que yo No me doy cuenta Que a los guirros A cierta edad Ya hay que darles pisto Para ir a la escuela Santi ya va a tercer grado Y hasta de poquito Le empieza a dar pisto 50 bolas Porque Porque todos sus compañeros llevan Todos compraban Pues menos él Por el cito ¿Qué siente Santi Ese es el niño Que más dinero lleva 20 pesos Le doy yo Y le pregunto yo Loco ¿Y tu compañero cuánto lleva? Ahí anda saltando Ahí anda saltando El niño Va a poder Hay unos que llevan billetera Y ni billetera tiene Y le digo yo Ah no César No sé Porque lleva billetera Pero Arnulfo Cien lempiras El otro que 85 Y es 20 pesos Y con 20 pesos ¿Qué compra? ¿Y la hora Fanconi aquí? Y niega No es cara loco La escuela es cara Las bendiciones son caras Las bendiciones son caras Bueno ahí está Usted Si va a tener alguna Recuerde que le va a costar Un huevo Un huevo Le va a costar un huevo Por andar vaciando Bueno Bueno Sabe que va a costar un huevo Pero va a valer la pena Ajá El party de los hijos de Morazán De pre verano 2023 No va a costar un huevo No va a costar un huevo Armarlo Sí armarlo Pues ir va a estar Sando un gozo Va a estar cómodo La banda Escarrizal La Sosa Vaya a investigarlo Usted Pregunta a la gente de Tego Y le van a dar buenas referencias Seguramente Lo vamos a tener acá Creo que es la primera vez Que viene en Aza Pero chaval Es la primera vez Bueno Lo vamos a tener nosotros Es un show garantizado Y por primera vez Por primera vez Va a ver usted A los hijos de Morazán En acción En vivo Mira a ver Ese día Muy importante Porque la gente La gente se prepara con tiempo El party se va a llamar Sunset en Hawái Correcto Ok El flow va a ser Darle la bienvenida Al verano A Semana Santa Ahí es Entonces usted vaya preparando Su outfit bonito Porque ahí todo el mundo Yo lo quiero ver Al cien Como que es un party ¿Dónde? ¿Dónde? En Hawái En Hawái En Hawái Ajá En Hawái Ah vaya vaya Como que Ahí las fotos Tienen que salir al cien Porque nosotros Podemos andar De 10 a 20 Camarógrafos Y vaya usted Colorido 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 O de blanco Full O full white Full white Y de verdad De verdad Vamos a tener un mini show Los hijos de Morazán Antes de presentar a la banda Carrizana Sosa Y la vamos a pasar bombi De verdad Queremos verlo Ustedes ahí Queremos ver a todo el mundo Ahí que nos apoye Que estén con nosotros Para nosotros Va a ser un gran reto Esto porque es un evento Que estamos pagando A todo lo que hemos hecho Anteriormente Es un concierto Digámoslo así Un concierto De un artista nacional Y ese día Vamos a ir a gozarla Porque el Sunset No es una disco No Sino que es un lugar abierto Que es para compartir Es Feeling Garden Es Feeling Garden ¿Cómo se llama el lugar? Sunset Beer Garden Sí O sea Jardín de barbas Ahí vamos a cantar Nosotros así Puede que no te haga falta Nada Tamparentemente Tena Hawái De vacaciones Dice Danny Ponce Pongan código de vestimenta Bueno Estamos diciendo Estamos diciendo De blanco O colorido Fino Las mujeres con pantalón blanco Ojo Ojo Por favor Hombre Mire Quizás no vale la pena decirlo Pero lo voy a decir Por si algún soquete Se le ocurre Con chancleta Verde no vaya a llegar Claro que no Hawái Playa Y la gente Chancleta Y automáticamente Verde No Yo no bombero tampoco No Y con la camisa del Milan Que tiene el número 3 Despegado acá Tampoco Crocs Tampoco crocs Mire Aquí nosotros Acá a rato decimos Estamos caros Demostremos en ese party Que estamos caros Todos en general Usted como público Y nosotros también Porque le vamos a armar un party Es que aquí nadie lo ha armado así Hermano No De verdad Por eso le dije yo Que costaba un huevo Que va a estar caro Hay que hacer reserva Soquete Va a haber Va a haber Va a haber una preventa Ok Va a haber una preventa Y Lo agarra homi Si homi Porque no Se puede ir Va a haber preventa Y Que sexy Bueno Para el tío Ahorita los tíos Están emocionados No mira Para que la gente Se haga una idea En la fiesta de Infinity Hubieron como 1200 personas Verdad Y ahí se quedó gente afuera Si En este lugar Lastimosamente Solo caben como 500 y pico de personas Y 500 es mamado Entonces No sea usted Esas personas Que espera hasta el último día Para decidirse Decídase ahorita Y reserve Porque nosotros Ahí vamos a poner el número Para que pague su entrada Desde una Y si quiere reservar mesa También le vamos a mandar La información Ok Y el party va a comenzar temprano Este si Porque como le digo No es una discoteca Claro Obviamente usted va a ir a bailar A disfrutar A gozarle en el garden Con nosotros Con todo el mundo La banda va a estar buenísima Pero va a comenzar temprano Es decir Desde las 6 de la tarde Usted ya va a tener que estar Llegando Ingresando Para que vaya chupando Y todo lo demás Y se va a calificar Ok Vivo Comprar mi pasaje Licona Bueno Gente Nos estamos despidiendo De la semana Gracias a Dios Por esta semana Terminada en chamba Lunes Ayer martes En la radio Hoy miércoles Acá Lo cerramos Como trabajamos Y esto no para Nuevamente les dejo El número de whatsapp Para que usted Me escriba ahorita Si está en Estados Unidos Les muestro las camisas Que bonitas Póngase vivo Póngase ready Papi Para que se lleve las últimas Ya Hay poquitas Hay como 60 camisas Nada más En Spotify Y en YouTube Para que miren ustedes El manito de show Gracias a todos Nos estamos despidiendo Como dijo mi ex Terminamos Bonita Chao 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 Saludos desde Londres Saludos a Sander 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 rapidito Saludos a Sander Que nos hizo un super video Loco Hizo un link sin salvaje Vayan a verlo En la cuenta Se llama Joseph Sanders 2 Creo que sale En TikTok Pero en Instagram Ahí lo vamos a compartir Otra vez en historia Lo vamos a compartir Otra vez Gracias y saludos Nos vamos Chao Vamos a compartir Por que venga Sin demanda Hombre